Toyota deslumbra con su nuevo Yaris 2020, que monta un nuevo propulsor eléctrico híbrido más potente y eficiente. El que también se electrifica es el Kia Sorento, que aterriza con versión híbrida. Os mostramos todas las novedades de ambos modelos. Audi y Renault protagonizan esta semana nuestra pista de pruebas. La firma de los cuatro aros sorprende a nuestro equipo de TES con el nuevo S4 Avan, mientras que la francesa lo hace con el Clio, pero en su versión a GLP. En competición seguimos dando visibilidad a los equipos más modestos del campeonato gallego de rallies. Charlamos con Sergio Otero, Aitor Pico y Sergio Suárez, que nos cuentan todos los entresijos de la Copa AMF. ¡Arrancamos! Deberían a los chamών. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! ¡Arrancamos!